Luego de recibir una denuncia ciudadana, alertando sobre la venta de salas rellenas con desechos que se comercializan en el estacionamiento de un conocido centro comercial de Torreón, comprobando que en ese lugar se ofrecen a bajo costo esos muebles. Al entrevistar al vendedor, quien se identificó como David Ávila Martínez, negó que los sillones que comercializa de manera informal estén rellenos de residuos en vez de una espuma o esponja, aunque reconoció que otros sí engañan a los compradores. ¿Cuánto anda el juego de salas? Entre los mil quinientos. Nos comentaban que están rellenas de basura, de papel sanitario, inclusive de toallas sanitarias. Bueno, lo que pasa es que viene gente de fuera que viene a hacer este tipo de negocios, pero pues es una sala que te cuesta dos mil pesos, dos mil quinientos. O sea, la persona que te las venden te comenta, sabes que es una sala económica. De hecho hay unos chavos también que pasan por aquí, unos diablitos, con una sala más pequeña todavía aún, de dos, dos, y un señor individual, un señor pequeño, y los traen unos diablitos, caminando por la calle y los ofrecen de mil quinientos, mil ochocientos pesos, entonces pues sí. ¿Vienen rellenas de quesas? Pues no sé qué tipo de material tengan dicho que vienen rellenas, o sea, que vienen con cosas adentro que no tienen que ver con la para la sala, no, o sea, lo que es, no sé, basura, no sé qué te han comentado, pañalos, no sé. Cabe señalar que ninguna autoridad como Profeco, la Secretaría de Salud o de Perdido la Dirección de Plazas y Mercados del Municipio, regulan la venta informal que se realiza en los estacionamientos de centros comerciales o en la vía pública. Con imágenes de Ricardo Hernández para Laguna Hoy informa, Alfonso Hernández.